La criatura bebé Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esa curva que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esa curva que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Báilame, yé, yé Con esa boca bésame Con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Báilame, yé, yé Con un besito mojame Con tu cintura gozaré Con ese swing atrapame Sube en la cara tú bailándose, aduciéndome Imaginar que nuestros cuerpos están sintiéndose Al ritmo de la música, jugando Conociéndose, bailando, fusionándose En fuego comprendiéndose Quiero bailar contigo Quiero bailar contigo esta canción Con el volumen al máximo Y la cordura en el mínimo Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esa curva que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esa curva que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Báilame, yé, yé Con esa boca bésame Con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Báilame, yé, yé Con un besito mojame Con tu cintura gozaré Con esa swing atrápame El movimiento en tu cintura es mágico Como yo quisiera tenerlo en íntimo De tus caderas me siento un fanático Y este deseo está en estado crítico En mi intención hay objetivos tácitos En la locura un sentimiento implícito Con las miradas comprenderlo es práctico Quiero mojarme con tus labios místicos Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esa curva que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esa curva que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Báilame, yé, yé Con esa boca bésame Con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Báilame, yé, yé Con un besito móvil Un besito en la boca Con tu cintura, con tu cintura Con ese swing, atrápame Báilame, yé, yé Llegó la fe Maxo Mendoza la criatura Báilame, la nueva escuela de la salsa Báilame, yé La fe con la criatura Salsa y heladura